Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mi destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar porque nos merecemos Otra oportunidad para irnos bien lejos Y podernos amar donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrás separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrás separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor, 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 amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Amor, 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 amor Amor, amor, amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti Hoy vivo triste sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz, mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver